Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. Tras ocho temporadas en el Nápoles, Cali du Coulibaly tiene que decidir si cumplir con el contrato que le une al conjunto italiano hasta 2023 y seguir una temporada más o cambiar de aires. Por candidatos desde luego no será, ya que tanto el Barcelona como la Juventus de Turín están muy interesados en el posible fichaje del central senegalés de 30 años. Ambos clubes son los mejores posicionados para hacerse con sus servicios, aunque el ex del Henk podría haber descartado ya a uno de ellos. Se trata de la Juve, tal y como informa Il Matino, Coulibaly es consciente de la fuerte rivalidad que existe entre el Nápoles y el cuadro de Turín, por lo que él le habría confesado ya a su círculo de amistades más cercanas que no firmará por el conjunto juventino. De ser así, el Barça tendría vía libre para intentar convencer al experimentado zaguero que también cuenta con la opción de renovar a la baja y con nuevas condiciones su contrato con los Nápoles. Por tanto, gran noticia para el Barcelona que se le despeja el camino para fichar a Coulibaly, que es el que más suena para esa posición de central junto al sevillista Jules Koundé. Vamos ahora a ver qué alternativas tiene el Barcelona de cara al futuro para ir sustituyendo poco a poco a Sergio Busquets en ese centro del campo culé. Uno de los principales objetivos del FC Barcelona para el corto plazo es encontrar un futbolista que pueda ocupar el rol de Sergio Busquets. El medio centro español es el jugador de la plantilla que más minutos ha disputado esta temporada y el que más minutos en la cancha ha tenido, por encima de Marc-André Ter Stegen, Frankie de Jong y Jordi Alba, lo que es preocupante debido a que tiene 34 años y sus años en la élite están cada vez más cerca de terminar. Xavi Hernández quiere encontrar un sustituto lo más rápido posible con el objetivo de darle descanso en el corto plazo y, en el futuro, se convierta en el principal organizador del equipo. Y el club está siguiendo de cerca a tres jugadores que pueden encajar dentro del sistema de juego del entrenador español. El rol es claro y los nombres que están en la agenda de Joan Laporta son los siguientes. Los tres jugadores que sigue el FC Barcelona para reemplazar a Busquets serían Rubén Neves. El portugués es el medio centro del Warhampton y ha destacado en el rol de organizador del equipo con pelota. Pese a ser de características diferentes a las de Busquets, encaja a la perfección dentro del plan de Xavi. Maxime López, el francés ha evolucionado como un medio centro organizador en su etapa en el Saussuolo, siendo una pieza fundamental en el crecimiento del proyecto del club. Todo parece indicar que está listo para dar el salto a un equipo más importante de Europa. Tiene 24 años y podría encajar en el rol de suplente por unos años para poder aprender del español. Martín Subimendi, el español es el perfil que más gusta a todos en el club, pero también es el más complicado de incorporar debido a su precio, ya que la real sociedad no quiere venderle. Él espera que firme su renovación en breve, por lo que su precio aumentará de manera sustancial. Por tanto, estas son las alternativas que maneja el Barcelona para sustituir de cara a un futuro a un Sergio Busquets, que tiene 34 años y de las cuales Rubén Neves es la que más ha sonado en el mercado de fichajes durante estas últimas semanas.